Ven, dame hoy que tu poder en mí es tan real, me llenas, me observas, conoces mi alma y damos que te cante a ti. Nunca me van a nacer, nunca me diga que sea, que sé que tú eres mío y tuya serás siempre. Sé que has venido ahora, me encontré un nombre en mi corazón, que tú eres para mí. Nunca te sientes, tu verdadero y fiel, tu poder en mí es tan real, me llenas, me observas, conoces mi alma y damos que te cante a ti. Nunca me van a nacer, nunca me diga que sea, que sé que tú eres mío y tuya serás siempre. Sé que has venido ahora, recordándome en mi corazón, que tú eres para mí. Nunca me van a nacer, nunca me diga que sea, que sé que tú eres mío y tuya serás siempre. Nunca me diga que sea, que sé que has venido ahora, recordándome en mi corazón, que tú eres para mí. Nunca me diga que sea, que tú eres mío y tuya serás siempre. Nunca me diga que sea, que tú eres mío y tuya serás siempre.